En estas hermosas prestigidades se honora a la Santísima Virgen de la Asunción. Vamos a hacer presuras bien fuertes para estar prestigiosos de la institución. Desde el fondo y dice, jiji, 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 ahora sí, las palmas, el cariño, salud, saludos a todos ustedes. Buenas noches, de la última día, en la que estás en su programa de hoy, hubo primera vez que nos ha prestigiosos de este resto de hoy, son buenas noches para Tuquilla, Tuquilla, Perú. Ahora sí, una tercerita más, por favor, maestros, 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 sabidos y luces, J.E.S.A. por todo lo hermoso de este baile de la tarde. Ahora sí. Cantamos. Para que quisiera, por favor, maestros, 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 maestros ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.